Viernes 11 de Diciembre, Big Thunder Productions vuelve a hacerlo en la monumental Wendy Glass Club. 11 de Diciembre vuelve, Back to the 80s en su décima versión. Una oportunidad única para disfrutar lo mejor de los años dorados de la música en las mezclas del abusador DJ Acme. Back to the 80s en la número uno en pez, veo con clase, Wendy Glass Club. Como debe ser, este viernes 11 de Diciembre.